Dialogamos con la bióloga Analia González, quien es Secretaria Académica del Área Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ¿Qué es la Secretaria Académica? De un lado, trabajamos arduamente en los SNRA, en el Sistema Nacional de Reconocimientos Académicos, que es una propuesta que nació de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde la idea es que el alumno no haga un trayecto completo de carrera necesariamente en una única universidad, en una única facultad, sino que pueda compartir espacios académicos en otras facultades, ya sea por interés académico propiamente dicho o por razones personales o laborales que deba trasladarse de un lugar al otro y que de esa forma el reconocimiento de lo que él hizo sea un poco más ágil que lo que viene siendo hasta este momento. Para eso trabajamos todas las carreras de biología del país, organizada a través de la Secretaria de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación de la Nación, donde nos fue organizando en regiones y las responsables de cada región viajábamos a Buenos Aires una vez por mes para hacer las reuniones interregionales y ya hemos acordado que trayectos pueden compartir entre sí, no solo las carreras de biología entre sí, sino con carreras de farmacia, de bioquímica y de licenciatura en química de todo el país. En este momento estamos dedicados a la carga de estos trayectos en los sistemas informáticos que van a permitir que un alumno cuando haga el trayecto en otra unidad académica se les sea reconocido de manera inmediata. Próximamente vamos a incorporar a esto a los alumnos de los profesorados en ciencias biológicas. Esto es una ganancia que se logró hace pocas semanas y está a punto de empezar a implementarse. En segundo lugar, esta secretaria académica estuvo abocada a la segunda fase de la acreditación de la carrera de ciencias biológicas por parte de CONEAU. La acreditación consiste en superar una evaluación que hace esta entidad, la CONEAU, a las carreras del artículo 43 de la Ley de Educación Superior que establece los requisitos mínimos que debe cumplir la universidad, la facultad y específicamente la carrera para que los títulos que se le otorgan a sus alumnos tengan validez nacional. Estamos a la espera de los resultados de esa evaluación. Por otro lado, y en conjunto con las otras secretarías, ya en lo que corresponde al área académico-administrativa de la facultad, hacemos todo lo que está relacionado a la relación docente-alumno, relacionado a las carreras, a las materias que se dictan en cada semestre, a las materias propias de cada carrera, las optativas, las selectivas, a los trabajos finales de los alumnos. Y ya hemos empezado en la organización del ciclo de nivelación para el ingreso 2019. A partir del mes de agosto empezamos las inscripciones para todas las carreras de la facultad, para el ingreso 2019 y en octubre empieza el cursado en la modalidad no presencial, que es una característica que tiene esta facultad, muy aprovechada por aquellos alumnos que vienen desde el interior y que de esa manera pueden ir haciendo el cursillo en el último año de su secundario y no tener que viajar en el mes de enero o en el mes de febrero a la ciudad de Córdoba.